¡Suscríbete al canal! Acá otra vez aparecía Baca el remate de Zurda, del hombre que pasó por Bélgica el año pasado. Y a esta vez, el de Arauz era quien ponía el cuerpo para evitar lo que pudo haber sido la caída de su arco. Atención con esta, porque todo arrancaba con un cabezazo de Chastur. Abasto Flor con esta pelota para el mismo Chastur, todo empezaba con Quintana en todo caso. Y el atacante que desperdiciaba el mano a mano, Lampe, quedaba airoso en esta última. La más clara hasta aquí del partido era para el equipo visitante, Miguel Villaruel, que arrancaba con la jugada, la devolución de Lucas Chávez. Aparecía Villamil, Leonel Justiniano, todo el toque, toda la presencia en lo colectivo. Para que después finalice Ramiro Baca con su quinto gol en ligativo. Y la posibilidad para la academia de ponerse arriba del marcador. El disparo que iba al palo más alejado del de Arauz. La llegaba a tocar el guardameta del equipo montereño. Pero no podía hacer mucho, en 18 minutos estaba arriba el equipo local. Con esto iba tratando de reaccionar el cuadro azucarero. Y lo iba a lograr con una responsabilidad también compartida con Carlos Lampe. Porque Mateo Abasto Flor se iba a perfilar el remate de tres dedos. Y posteriormente, cuando parecía que no iba a tener mayor peligro la acción del cuadro visitante. Hoy era Lampe quien dejaba pasar el balón. El 1 a 1 que se mantuvo hasta el final de la etapa inicial.